La Lluvia Y el desconocimiento Me sorprende la retórica que alardea de su ornato Sin una imagen capaz de retenerse en nuestras retinas El ar que surca el cielo sin herir de la azul celeste Me sorprende cuando tapiza con sus plumas Esa ligereza de matices que componen un abanico Al perderse lentamente en el horizonte Me sorprende que adivines mis palabras Aun cuando no las pronuncio Cuando te las muestro al besar tus labios